Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Haznos bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Te escuchas muy bien, sí. Ok, gracias. Es que todavía estoy en un foro del... Sigue el foro. Sigue el foro del Observatorio de Violencia Política a las Mujeres. Entonces, bueno, ya me salió un momento. Pero tú comentabas sobre ese nombramiento de Edmundo Mesa con el secretario del Consejo, que finalmente es el que va a tomar las decisiones de qué medidas tomar y qué acciones se van a implementar en caso de que llegue algún acontecimiento donde se presuma que corre riesgo algún periodista o persona defensada de derechos humanos. Y bueno, pues esto los comentaba el secretario de Gobierno, que la resignación se hizo después de una convocatoria que se lanzó de manera interna en la Secretaría de Gobierno porque corresponde a la Secretaría de Gobierno, corresponde a un funcionario en la Secretaría de Gobierno tener este cargo. Se lanzó la convocatoria, se hicieron varios exámenes y finalmente quien obtuvo, quien ganó este lugar fue Edmundo Mesa actual, jefe de prensa de la Secretaría de Gobierno. Y pues bueno, ya en estos días, creo que iba a ser el día de hoy cuando iba a tener una reunión con algunos periodistas y personas defensoras de derechos humanos para la conformación del reglamento. Porque es un tema importante... ¿Ya fue la reunión? Hoy fue la reunión precisamente. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, bueno, hoy la reunión porque el tema importante es qué mecanismo se va a establecer en el reglamento para elegir a las tres personas que van a representar al gremio periodístico y a las tres personas que van a representar a los activistas, personas defensoras de derechos humanos, ante este Consejo Estatal. Entonces, bueno, pues por eso la importancia de la participación también de ambos gremios y que, bueno, que sean unidos para pugnar primero por una ley de protección de las personas defensoras de derechos humanos que sea efectiva y pues bueno, ahora para que su implementación también tenga resultados positivos. Muy bien. Bueno, pues va a ser un largo trabajo. Según veíamos hoy, hay todavía muchos temas. Además, un diagnóstico serviría mucho para, antes de ir al reglamento, para saber qué es lo que nos duele, qué es lo que nos aqueja, qué se prevé en el horizonte que pudiera pasar, porque hay cambios en este momento en la sociedad guanajuatense. Bueno, y en el foro del Observatorio de Violencia Política, Carmen, ¿cómo se dieron las cosas? Pues mira, el foro se llamó Democracia Paritaria y Violencia Política en Razón de Género. Estuvieron participando, académicas, Daniela Cerva Cerna. Ella, por su tono, Arnoldo, creo que es argentina, pero trabaja en el área de investigación en la Universidad de Montelo. Entonces, pero bueno, por su acento yo supongo que es argentina. Y María del Rosario Varela, también académica. Y estuvo también Verónica Espinoza, la periodista Verónica Espinoza, en este foro, y comentarte que dieron aportaciones interesantes, me parece. Por ejemplo, en el caso de Daniela Cerva, ella considera que las legislaciones en busca de acciones afirmativas en materia de género, terminan vulnerando más a las mujeres, porque, bueno, ella preguntaba, decía que cuando se hace una legislación, como que se le está obligando a la mujer a demostrar que tiene capacidad para que pueda estar en un puesto de elección popular. Y, bueno, dice ella que con estas reformas, perdón, se intensifica la discriminación y la violencia. También se intensifica la violencia al interior de los partidos políticos, porque todavía existe mucha resistencia a postular a mujeres. Entonces, bueno, esa es la aportación que hacía ella. Pese a la ley, ¿no? ¿Perdón? Pese a las leyes de equidad. Exactamente. Y en el caso de María del Rosario Varela, hablaba, presentaba gráficas, presentaba estadísticas, donde si bien México no aparece entre los países con menos porcentaje de avance en materia de paridad, sí estamos en los últimos lugares. Estábamos, de acuerdo con estadísticas internacionales, estábamos en el 2016 en el lugar número 76, pero en el 2017 caímos al número 81, o sea que hubo un retroceso en esta materia, aunque hay estados donde, por ejemplo, Coahuila ya tiene el 52% de sus legisladores, bueno, ya son legisladoras, el 52% son mujeres. Sin embargo, la presidencia de la Junta de Gobierno, del órgano máximo, la sigue manteniendo un hombre. Aunque hay más mujeres, en los espacios de tomas de decisiones, y ella era muy clara en esto, las mujeres seguimos rezagadas. Incluso me llamaba la atención en las estadísticas y también en los medios de comunicación. Arnoldo, ella en las estadísticas que presenta, dice que en medios de comunicación 50% son mujeres y 50% son hombres, pero ya... ¿Los directivos? En los directivos, exactamente. Solamente el 39% lo ocupan mujeres y el 61% lo ocupan los hombres. Entonces, bueno, ella presentaba una serie de estadísticas muy interesantes y en el caso de Vera Espinosa, bueno, ella planteaba como todavía tenemos grandes retos en los medios de comunicación para incluir el tema de género. que hacía referencia a una columna que se publicó hace tiempo en un portal nuevo, lo digo así completamente. Sí, sí, sí. Bueno, en 8 News, el de Pablo César Carrillo, recordarás aquel enfrentamiento entre Azul Echeverry cuando se puso un tuit donde se hacía referencia a cómo había conseguido la candidatura. Sí, sí, sí. Un tuit de Verónica García Barrios. Así es. Entonces, hace esta... Pablo César Carrillo una columna haciendo... mofándose de si había sido a través de las nalgas, como el tuit que señalaba Verónica García Barrios. Entonces decía, bueno, como medios de comunicación tenemos un gran reto porque el sexismo sigue estando presente. Seguimos haciendo réplica de los temas que también ponen en una situación de vulnerabilidad a las mujeres. Las mujeres que deciden salir a una contienda, que deciden ir en busca de un cargo público. Y, bueno, mencionaba que el lenguaje incluyente también dentro de las notas periodísticas y el enfoque que se les da, porque muchas veces lo hacemos también y llevamos a la revictimización a las mujeres. Y también mencionaba que las candidatas hasta el momento en Guanajuato no se han pronunciado por una agenda que incluya temas de género. Entonces, que eso también resulta preocupante porque sería necesario que ellas también se pronunciaran y que al llegar a espacios de poder pudiera resultar benéfico para el resto de las mujeres. Claro. Bueno, pues está resultando fructífero. Entonces, ¿participación del público? Pues, en su mayoría mujeres. Lo cual tampoco está bien porque los hombres también tenemos que escuchar estas cosas. Exactamente. Seríamos alrededor de unas 100, 150 personas. Comentarte que también se presentó la guía que se debe seguir para atender los casos de violencia de género. Y ya en la parte final del evento, la consejera del IEX, Sandra Liliana Prieto de León, mencionaba que se presentaron dos denuncias de violencia de género. Una que ya está en proceso, que es de Norma Nolasco, por el caso de la dirigencia que buscaba para el Movimiento Ciudadano. Y una más que omitió los nombres que se hizo el día de hoy, pero que, bueno, como observatorio van a estar le dando seguimiento. Muy bien, muy bien. Se comenta este tema que no tiene que ver con violencia de género, pero sí con, bueno, pues una especie de discriminación de lo que pasó en la Universidad de Guanajuato ayer con la celebración de la libertad de expresión. Carmen. Fíjate que hasta el momento no, Hernando, no he encontrado algún comentario porque, bueno, estuve ahí y tampoco lo busqué. Muy bien, no te preocupes, solo era curiosidad. Carmen, muchas gracias. Gracias a fondo, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.